Los dos elementos fundamentales dentro de las líneas estratégicas de la misión sea un órgano permanente en el que la juventud sorda esté presente con protagonismo, capacidad de decisión, representatividad y voz propias. En segundo lugar, que se desarrolle un trabajo interno en el que el movimiento asociativo fomente espacios para jóvenes en forma de encuentros, campamentos, etcétera, donde poder elaborar planes y documentos para el posterior trabajo externo. Documentos de reivindicaciones propias en el que sea la juventud sorda la que asuma el protagonismo de sus demandas en todos los ámbitos, también aquellos que atañen a las administraciones. Además, CNSE forma parte de diferentes plataformas externas a nuestro movimiento asociativo y CJSCNSE también debe seguir este modelo participando de espacios como la Comisión de Juventud de CERMI. Para la CNSE, esta es una estrategia clave, que la juventud sorda sea activa y propositiva, ya que los y las jóvenes son el futuro. La juventud sorda es nuestro futuro.